No puedo, no puedo darle de comer, no puedo cargarla, no puedo ni siquiera verla. Yo no sirvo para ser madre. Mariela, pero muero por saber qué hay dentro de esta caja. Veamos qué encontramos. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Serán unos boletos de avión? ¿Será una invitación a cenar? No, Antonio, ábrelo para que sepas de qué se trata. ¿Qué es esto, Mariela? Te presento a tu hijo. ¿Qué? ¿Estamos esperando a mi hijo? ¿Estamos embarazados? Sí, mi amor, sí. Es nuestro primer hijo. De muchos que vamos a tener porque... porque es una gran familia con el amor de mi vida. Contigo, mi amor, te amo tanto. Yo también te amo, te amo demasiado. Eres el amor de mi vida y la mujer con la que quiero pasar el resto de ella. Apoyándonos, amándonos. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por esta bendición. ¡Vamos a ser papás! ¿Qué hace aquí? ¿No va a ir a comer? Siéntese, siéntese. Preferiría quedarme un poco más para adelantar el trabajo. Mañana es un día muy pesado. Ha sido un excelente abogado. No es necesario que demuestre nada al buffet. Ande, váyase a comer. Muchísimas gracias, licenciado, pero me quiero esforzar un poco más. Mi esposa está esperando un bebé y quiero darle lo mejor. ¡Qué buena noticia! La llegada de un hijo siempre llena a la familia de felicidad. Los felicito, licenciado. Eso demuestra que es un hombre muy comprometido con lo que le interesa. Y eso le puede dar un futuro muy brillante en la firma. Yo sí me retiro. Aprovecho, licenciado. Y muchísimas gracias por todo. Ay, pero mira nada más. Ya se te nota la pancita. Sí, ma. Ya seis meses de embarazo. Ay, no sabes si estoy tan feliz con mi pancito. Porque aquí adentro está mi niña, a la que espero con tanto amor. Pues sí. ¿Se puede? Adelante, Sagrapasi. Hola, buenas tardes. Con suegra. Con suegra. ¿Cómo están? Bien. Bien, bienvenida. Qué bonita, mi niña. Ay, muchas gracias, suegra. Oigan, traté de llegar antes para ayudarles, pero... Uy, veo que ya está todo resuelto. Qué barbaridad. No te preocupes. Oye, te traje una canastita con todo lo necesario para cuando el bebé nazca. Ay, muchas gracias, suegra. Está divina la canasta. De nada. Y pensarás que yo no le traje un regalo a mi nieta. Pero esperé a que llegara Margarita para dártelo. Ay, ¿qué es esto? Ábrelo. Ay, es el catálogo de una hermosa cuna. Que entregarán en una semana. Ay, mamá, muchas gracias. Está preciosa. Gracias a las dos, de verdad. Ay, no tienes nada que agradecer. Es lo mínimo que tu mami y yo podemos hacer ante el matrimonio tan lindo que tienen mi hijo y tú. Así es, mi hijita. Son la mejor pareja del mundo. Sí. Y han traído una gran alegría a la familia. Sí. Felicidades, mi vida. Vas a ser una mamá maravillosa. Ay, bueno, Sofía, de eso no hay duda. Yo estoy segura que vas a ser una excelente mamá. La mejor. Ay, gracias. Oye, ¿cuántas personas invitaste? Ay, pues a todas las del trabajo, como unas tres. Pues ya está todo listo para la llegada de nuestra hija, mi amor. Ay, sí, mi amor, ya. Siete meses de embarazo. Ya falta menos para tener en los brazos a nuestra niña. No puede haber mayor felicidad que la que tengo a tu lado. Ay. ¿Qué pasa? No sé. Sentí un fuerte dolor de mi... ¿La bella va a meter? No, no es tiempo. Todavía le faltan siete meses, no nueve. Esto no es algo. Lo mejor es que nos vayamos ahora a la gente al hospital. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Ven, mi amor. Ay, doctor, me duele. No, por favor, ayúdenme, mi bebé. Doctor, por favor, ayude a mi esposa. Está sufriendo mucho. Haga algo. Eso estamos haciendo, joven. Por favor, no se preocupen. Salga de la habitación para que podamos trabajar libremente y ayudemos a su esposa. Por favor. Sí, tiene razón, mi amor. Hay que dejar trabajar al doctor y a la enfermera. Que estén tranquila, mi vida. La presión es muy alta. Los dolores son cada vez más frecuentes. Definitivamente el parto se adelantó. Hay que llevarla de inmediato al quirófano. Me adelanto a prepararlo. Se trae la emergencia. Hay que llevar a la paciente al quirófano. ¿Cómo que se adelantó el parto, doctor? Apenas tiene siete meses. Todavía no es tiempo. Esa es mi preocupación, señora. Aún no es tiempo de que la bebé nazca. Urge llevarla al quirófano. La paciente tiene la presión demasiado alta y la bebé está empezando a mostrar sufrimiento fetal. Ay, Dios. ¿Hizo algo mal mi hija para que esto le esté pasando? No, no, no. No es momento de pensar esas cosas. Lo importante es que mi hija ya viene al mundo. Dejemos que el doctor vaya a ayudar a Mariela y a mi hija para que mi hija nazca bien. Está bien. Ay, Dios mío. Rápido, a quirófano. Cada segundo que pasa es crucial para la vida de ambas. En cuanto haya noticias sobre la paciente, se las daremos. Córrele, doctor. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora la niña? Mariela, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no la tienes? Ya se la soporto. Ya cállala. Que ya no te iba a llorar. Con tus chillidos la cabeza me va a explotar. Ya, ya, ya. Ya cállala. Ya, mi amor, ya no llores. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Mariela, por favor, dale de comer a la niña. Mira cómo está. Es tu hija. No puedo. No puedo. No puedo darle de comer. No puedo cargarla. No puedo ni siquiera verla. Yo no sirvo para ser madre. Nunca debí tener a tu hija. Nunca. No digas tonterías, mi amor. Claro que puede. Solo es cuestión de que te lo propongas. Anda, cárgala. Dale de comer. Ya verás que al tenerla entre tus brazos todo va a cambiar. ¡No! ¡Aléjala de mí! Yo quisiera, pero tengo miedo de lastimarla. Por eso no quiero ni tocarla. No creo que la puedas lastimar. Más daño le haces dejándola llorar, cargarla, alimentarla. No sé que le despeje. Por favor, Mariela, recapacita. Mija, yo te necesitamos. Voy a prepararle su biberón. Me la llevo para que te relajes. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. La mayor bendición que llegó a nuestras vidas. ¿Sabías que te amó? Tú marcaste el principio de nuestra felicidad. Siempre quiero estar contigo apoyándote y jamás, jamás te voy a dejar. Quiero estar en tus primeros pasos. En tu primera palabra. Tu primer día de clases. Y sé que cuando crezcas vas a querer tener novio. Y aunque me muera de celos, espero que esa persona no es una princesa tan hermosa como tú. Mi amor, ¿cómo estás? Ven, acércate. Ven, cárgala. No, no, no. No. Ven. No, eh. Sí. Ven, es tu hija. Tómala. No, ves, Vela, no quiere estar conmigo. Ya va, ya va a llorar, no me quiere. No digas tonterías. Eres su mamá, cárgala. No quiere. Ella sabe que la hice sufrir cuando iba a nacer. No. Que por mi culpa estuvo a punto de morir. Ella lo sabe. No quiero cargarla, ni siquiera quiero que me vea. Ya, yo no puedo estar con ella. Lo mejor, lo mejor, no, mejor es que te la sigas llegando al trabajo. Conmigo, conmigo no puede estar. Yo no sirvo para ser madre, yo no sirvo. Tu mamá solo está pasando un mal rato, chiquita. Pero te ama mucho, no te preocupes. Hola, Antonio. Pamela, hola. Nunca pensé encontrarte aquí en el bufet que me recomendaron. Qué coincidencia. Me mandaron contigo porque eres el mejor de los abogados y el problema legal que tengo es algo grave. ¿Es tu hija? Sí, sí, sí. Se llama Mariela igual que su mamá. Es muy hermosa. Nunca pensé verte como padre. A ti que te encantaba tanto divertirte y pasarla bien. Pues eso era antes de terminar la carrera. Cuando tú y yo éramos novios. Qué tiempos tan maravillosos. La pasamos muy bien. Me llena de felicidad esta coincidencia porque estaremos en contacto de nuevo. Pero ya quedan pocos hombres como tú. Fui una tonta al dejarte escapar. Sí es tan guapo. ¿Por qué se va si todavía es muy temprano? El juicio que le encargué será pronto. Confía en mi licenciado. Estoy trabajando en él. Seguiré estudiando desde mi casa. Me voy temprano para que mi hija no esté tan tarde en la calle y el sereno de la noche no le vaya a hacer daño. Lo mejor para esa niña, para usted y para todos, es que se divorcie de su esposa. Solo problemas ha traído desde que se alivió. Ningún problema. Tal vez mi esposa está pasando por algún mal momento y por eso no se puede hacer cargo de nuestra hija. Pero no puedo dejarla sola porque no la he dejado de amar. Al amor no se le renuncia tan fácilmente. Con permiso, licenciado. No, no, no. ¡No! ¡Gracias!